Los archivos de audio hacen que el libro sea accesible a una gama más amplia de lectores, mediante la representación de información sin necesidad de utilizar el texto. Cuando se usa eficazmente, el audio es también una poderosa herramienta para atraer al público hacia el libro. Ideas para el audio incluye la lectura oral de la página, efectos de sonido y mensajes de audio. La adicción de audio a una página es tan fácil como añadir una imagen. Se puede agregar hasta dos archivos de audio a cada página de un BookBuilder, pero hay algunas cosas que se necesitan obtener antes de iniciar la carga. BookBuilder no tiene una forma de grabar audio directamente en el editor de página, por lo que se necesita subir un archivo de audio que ya esté grabado en formato PP3 y subirlo a la página. Hay un montón de aplicaciones gratuitas que sirven para grabar voz, y la mayoría de los ordenadores disponen de micrófonos. Además, existe un archivo de audio de dominio público que se puede encontrar en la web. Ver en la sección audio el artículo de sección de consejos y recursos para aprender más acerca de software y herramientas disponibles para encontrar música libre, los efectos de sonido y otro tipo de archivos de audio.